A nivel nacional, con el nombre de la Fundación y el pueblo, Dr. Enrique Peña Gutiérrez, quien desde siempre ha estado presente, enfrente, a un lado y tras bambalinas. Y en eso estamos entrascados. La Fundación ha entrado a ser una parte importante del quehacer cultural. Probablemente es un pequeño grano de arena. No podemos dar más. Quisiéramos dar mucho. Creo que nuestras fuerzas van más allá de nuestro cariño. Y hoy quiero dar las gracias también porque para ser posible esta octava edición, en la cual ha sido producto de mucho esfuerzo, producto de grandes retos, de grandes problemas, de grandes dificultades, pero eso queda en el aire. El presente es que estamos aquí, que ya es tangible, que el octavo previo traspasó las fronteras de lo nacional, que se fue a otros países, al viejo continente, a que vino, a que nos conquistó y que nosotros estamos conquistando el mundo con las letras, con las palabras, con el arte, con la cultura, con el júbilo, con los valores. ¿Qué más les puedo decir? Eso es lo que la Fundación representa. El divino... El divino... El divino... Y es que a mí me contaron que el lugar había servido de inspiración para que una escritora, también sin aloeste, y en esta redondo, escribiera sus cuentos ríos subterráneos, desde que todavía recuerdo sus primeras lindas. Él vivió muchos años sola en esta intensa casa, una vida cruel y física. Les contaba, pues, que por aquí estuve yo en este pequeño mundo, para decirlo con esas dos humildes palabras que el doctor Enrique Peña Gutiérrez usó para expresarlo inmenso, para guardarlo todo. Gracias. Según palabras de Carlos Fuentes, un premio es solamente un estímulo. En mi caso, no al talento, desde luego, sino al trabajo y al esfuerzo constante, al compromiso para con una vocación a la cual sería consagrado la existencia por entero. Pero también es un honor, porque el premio lleva el nombre de un ser excepcional, el doctor Enrique Peña Gutiérrez. médico, maestro, poeta, cronista, investigador agrícola, minero y ciudadano en conforme con las injusticias. Gracias. 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 Gracias.